hola como esta gente youtube estamos aquí a un nuevo vídeo para este canal al fin lo traigo algo que dejé hace más con el tiempo cuando como por el camino de la casa a fin algo de españa si es el último game hay baja de spainan y hace rato que para recibir más para el mandado vídeo después de la hora ahora sí vamos a relacionar al supuesto trailer filtrado que duran 18 segundos 16 de spiderman no wey home es un mejor título que el factor ojo nominó ok del supuesto es para el verse así que acá hay una sorpresa o viví en twitter o algo así como está grabado me hace dudar bastante de que sea verdad no sé pero vamos a reaccionar a ver que contiene esto y bueno si más pegamos le doy play y vamos a reaccionar y a ver capaz nos sorprende no no ok no 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 diciembre no 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 dejo de actuar en estos hasta falso que la mierda ok nada si está bueno la animación creo que es una fan de animation de manieria con por ese como está dibujado como entre de esto es claramente falso claramente es falsísimo y a ver dónde está la escala de Tom Holland, se nota, se nota la animación CGI, no es un agacho y esto del balanceo está bueno como lo hitó el chabón si acá agregó un Spiderman o dos, no sé, pero yo solo vivo a dos Spiderman bueno, sí, con la edición lo agregó los otros con, no sé, con pantalla y bueno, él puso el título y le puso la canción de Far From Home, no sé si esta película tendrá otra canción es la misma canción que Far From Home del trailer yo creo que Hong Kong no tenía la misma canción y creo que esta película tampoco, va a tener otra canción distinta o que tenga el mismo tono, no lo van a cambiar en algo y ok, no, pero el video, este, hecho por fans seguramente está bastante bueno había otro también de Electro que hoy no lo vi, pero vamos a reaccionarlo bueno, igual le doy like le damos like y le decido like realmente esto es falso vimos en el título y en las fotos que se filtró que Spider-Verse puede tener poco o nada poco o nada, aunque está confirmado Electro y el doctor, no el doctor Octopus, pero si es Alfred Molina pero no sé si como el doctor Octopus, porque ocurrió otra situación que habla de otro personaje no el doctor Octopus, así que bueno, está también el actor de Daredevil no sé si es el mismo personaje o no Andro Garfield, creo que está posiblemente confirmado pero yo no tengo la duda si se da en Spider-Man o en Spider-Man o en otro personaje o en un actor o en otro personaje eso es lo que capaz, viste, como que vuelven actores pero no a Andro el personaje en Thor, a parecer el actor de... ¿cómo? Christian Bale que hace de Batman, ¿no? y obviamente no va a hacer Batman no va a hacer Batman, va a ser otro personaje en aquella vez así que bueno, eso es todo si, obviamente, yo estaba ilusionado por la España García pero bueno, es que si venía tantas cosas, había algo, ¿eh? algo es todo strange no se vio mucho, pero, a parecerá, pero no sé que un cambio, ¿no? pero... mantenemos el high y hasta medio o bajo, no más, no tanto el Fafonjón a mí no me gustó, bueno, sí, está buena, pero... eh, hasta ahí, no, 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 no me gustaban, nada los compañeros de Peter son el peor, yo me gustaban más de espectacular Spider-Man y Ultimate, ah, algo, pero... su, 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 su personaje secundario, por eso, ¿no? en esta saga de Spider-Man es una mierda, así, no me interesa nada, bueno, y... este Spider-Man muy dependiente de Iron Man, hasta los villanos son de Iron Man y... de unhh, Mysterio, en algo que con Iron Man, ahora, está bueno, como es, el título de Spider-Man, pero... este Spider-Man tampoco es mi favorito, pero el título de Thor Polan, no, no... me gusta, las pelis de Avengers, ¿ok? creo que lo que escribio lo hace bien, pero... John Was, este es un troleador tremendo No he hecho un wasp, no sé si me ha pegado bien, pero yo me he pegado, pero, ¿cómo te hablé en la red? No, no me gusta. Va, yo estaba racionando y a ver lo que sentí, lo que sentí yo era mucho mal. Ay, creo que lo largue antes. Ok, 6 minutos hablando de lo que pensaste. Bueno, ya como ustedes saben, este avance no es real, es falso, de hecho, yo soy un fan, obviamente. Y que podemos ver vosotros, es que hice la fanática del programa. Bueno, aquí estamos hasta otro trailer, obviamente fan trailer, de Spiderman 3, pero de la calle Electro. Bueno, obviamente es editado, pero bueno, vamos a racionar la vez que ha hecho, ¿no? Bueno, pero es como un video, ¿verdad? Yo hablando con más de una vibración, ¿verdad? Yo estoy lanzando un arrest warrant, por el vigilante masivo, conocido como Spiderman. Eh, está bastante bueno. Bueno, este es de otra película, ¿no? Pero como lo editó, está bastante bueno. Ese era de un videojuego, ¿no? Muy bueno. No, pero está muy bien editado el fan trailer. ¿Dónde está? ¿Dónde está Electro? 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 Jejeje, jilifos. Ok. Eh, está bastante bueno el fan trailer, he tenido millones de visitas, pero la entrada, bueno. Ojalá algún tiempo salga el trailer, de verdad, pero bueno. Aparte de Electro, es el mismo de Amazing Spiderman 2, pero no hará el mismo Electro. Dijeron que te da un traje verde. Va como uno de los con los clásicos, ¿no? Y que será otro diseño, obviamente. Va a ser el mismo, así que Multiverso. Y como vimos al final de WandaVision a Quicksilver y los van a perder, así que. Y sí, está medio excepcional, pero bueno. Esas tramas de Multiverso todavía muy temprano. Digo, eso. Después. Me lo van a reventar todavía muy, muy pronto, ¿no? Y bueno. ¡Bam! Si quieren que reaccione más cosas, puedo decírmelo en la descripción, pero. Voy a reaccionar unas cosas que me pidieron, pero allá de este video en adelante, cada cosa que me piden para que reaccione tendrá que tener un mínimo de 15, así no más, no tanto. De 15 likes. Así que la gente, obviamente, quiere que reaccione a eso, ¿no? Después lo voy a aumentar, ¿no? Pero, por ahora. El comentario es que quiera que reaccione a cualquier video. Que sea apto o costo público, obviamente. Que tengan, bueno, 15 o 20 likes. Bueno, 15 no más. 15 likes. Ahí lo reacciona a esto. Ah. Es que no soy YouTube hispano o ninguna reacción de algo, yo qué sé. Y, bueno. Yo ya, también acabo de ver, hace poco, tres de Space Jam 2. La verdad, el de YouTube está bastante bueno. Y la animación, que mejor que la peor animación de Tony Gere. Que... No sé que... El de YouTube y Space Jam 2, creo que veo poco, eh. Porque ya no tiene nada que ver con la 1. Para mí parece un reboot. Puesto a la tecnología y los villanos que no son los Monsters, pero bueno. Ah, y obviamente no hay más que Jordan. Este... Este... Lebron James, ya me acuerdo. Sí, he oído en las noticias y el nombre este. El juego de Basquiat. Realmente yo no... Lo olvido mucho Basquiat. Y... No, el detalle está bastante bueno. Y la referencia, obviamente la película está... Es muy divertida la vez con todas las referencias. Las cosas de Warner, obviamente. No habla de nadie. Las cosas de... De Warner ahora. Porque he visto un montón de referencias que noté al toque. Y después alguna que no se ve. Pero bueno. No, sí va a haber bastante entretenida. Y también ya había el avance... Ah, sí. Esto. Que... Muchos se han quejado del diseño de Lola Bonnie, ¿no? No olviden mucho, pero creo que lo que se queda son... Un... 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 No es el oficial. El oficial es este. Jeje. Y... Estaba diseñada como realmente se... Se diera una jugadora de Basquiat en la vida real. No sé cuál se estaría quejando. Bueno, ya se cayó en la boca, pero... Jeje. Ay, del quilombo del... Del... ¿Cómo se llama? El Sorrío Pepe o algo así. No me acuerdo bien. Jeje. A... Años que deje de verlo. Militunso ya. Es que bueno. Este te cancelaba porque... Me acusaba... A la gata... De... Hace... ¿Cuántos? 60 años. Pero... En las nuevas sedes y más, obviamente, el... Sacaban esa actitud. No sé por qué ahora sacaban de la película. O... Odise que la eliminaban, por ahí no llegaba nada a la trama, pero... No sé. Eso se oye un internet hace... A veces vamos, pero bueno. Obviamente no me creo... La cancelación y nada de eso. Fue el tuitear... Y sin leer o nada. De hecho. La gente de Twitter en una locura. Hablando de gente de Twitter... Bueno. Ya vi la película de Snyder... Ya vi la película de Snyder... Ya vi la película de Snyder... Las cuatro horas. Lo vi en tres días. Probablemente no tengo todo el tiempo del mundo. Tengo dos trabajos. Técnicamente. Y... No sé. No me agarra el tiempo. O sea. Hay días que no... Subí nada. A realidad que lo tengo el tiempo, ¿no? Y... Ok. Bueno. Creo que... Creo que... Se me va... A hacer largo el video. Capaz lo dejé hasta acá nomás. Si le gusta que comenten... Cualquier cosa... Puede decirme en los comentarios, ¿no? Y bueno. Si... Te gustó esta video... O reacción... O análisis... A estos trailers falsos... Y en los que comenté también... No sé cuánto voy a hablar de esto. Pero... Yo también me gusta... Hablar o decirle... Lo que sé, ¿no? Porque... No que sé. Bueno. Que oí en algunos lados, ¿no? Pero... Está bueno hablar de esto. Pero... No sé si a usted le interesa. Ese es el problema. Ehm... Iránme en los comentarios que quieren que... Que diga. O que reacciones. Yo que sé. Ehm... Eso es todo. Si te gustó, dale a me gustear. Puedes seguirme en mi redes sociales. Tanto en Twitter. Yo acá como... Puedes seguirme en Instagram. Que en el caso... Jotoblin. En... Mi caché. La pelota. Mira lo que posteo en Instagram. Ah, entonces sí. Instagram es de red. Y... Tiene mi Facebook también. Que hizo cosas también. Y bueno. Creo que eso es todo. Bueno. Capaz. Un día. Que usar Twitch. Pero... En Canana. Muy guay. La estuve probando. Y... Que salgo un tiempo. Y... Que... Tiene algunos problemas. Que... No sé. Esta computadora es perfecta. Ese. Muy antiguo. Creo que esta del... 2012. Creo que esta. Y bueno. Bueno. Creo que... Lo dejaremos hasta acá. Gente. Soy Goso Ultimate. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao. Should we going. ¿Hang? Lo hein. Son utí. Los matos de la arena. Los matos de la arena. Los matos de la arena. Son ma. Cruel. Lore j axis. Run grabos de la arena. Los matos de la arena. Has sold. Not si, tiene mayor себя. Vamos. Li middle risk. Gracias por ver el video.